Hola Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de la serie Leemos la Biblia en un año. Estamos en el Evangelio de Juan y vamos a leer los capítulos 7 y 8 en este video siempre agradeciéndoles a ustedes y también agradeciéndole a nuestro gran Dios por su providencia de salud y también a la editorial Holman teniendo aquí la biblia del pescador versión de letra grande Reina Valera 60 y estoy leyendo la biblia de letra super gigante tipografía 16 de editorial Holman que apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También le agradecemos a la editorial CLC Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. También le agradecemos a la editorial Portavoz teniendo aquí la biblia devocional Los Lenguajes del Amor ideal para parejas y matrimonios que quieran edificarse mutuamente leyendo la palabra del Señor con materiales de editorial Portavoz como es la Biblia Los Lenguajes del Amor Biblia devocional en versión Reina Valera 60. Así que oremos y comencemos con la lectura de este video. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te rogamos que nos instruyas en tu perfecta voluntad y para eso presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego Dios que allí puedas germinar, crecer y dar fruto al ciento, al sesenta o al treinta por uno conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos Amén. Y así leemos el capítulo 7 titulado en su versículo 1 Incredulidad de los hermanos de Jesús y dice así Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos y le dijeron sus hermanos sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces manifiéstate al mundo porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo mi tiempo aún no ha llegado más vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros más a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto se quedó en Galilea. Jesús en la fiesta de los tabernáculos dice ahora sí pero después que sus hermanos habían subido entonces él también subió a la fiesta no abiertamente sino como en secreto y le buscaban los judíos en la fiesta y decían dónde está aquel y había gran murmullo acerca de él entre la multitud pues unos decían es bueno pero otros decían no sino que engaña al pueblo. Fíjense no y esto es muy común que la gente hable y de sus opiniones uno a favor y otro en contra. No nos podemos poner mal ni bien por lo que la gente dice sino saber qué es lo correcto en el propósito de Dios. Y dice el versículo 13 pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta su propia gloria busca pero el que busca la gloria del que me envió este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo demonio tienes ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto Moisés os dio la circuncisión no porque sea de Moisés sino de los padres y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés perdón para que la ley de Moisés no sea quebrantada o se enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias sino juzgad con justo juicio. Ponelo en el comentario debemos juzgar con justo juicio y no según las apariencias. Es lo que Jesús decía que hacían contra él. Los juzgaban según las apariencias y las apariencias también engañan porque nuestra propia mente quiere ver lo que nuestra propia mente ve. Perdón nuestra mente ve lo que sólo nuestra mente quiere ver porque son las apariencias. Pero si juzgamos con justo juicio entendiendo las intenciones del corazón, entendiendo los propósitos, el contenido del mensaje seguramente no habrían maljuzgado a Jesús y no maljuzgaríamos nosotros hoy. Por eso ponelo en el comentario debemos juzgar con justo juicio y no según las apariencias. Este es el Cristo es el versículo del versículo 25. Decían entonces unos de Jerusalén ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Entonces Jesús enseñando en el templo alzó la voz y dijo a mí me conocéis y sabéis de dónde soy y no he venido de mí mismo pero el que me envió es verdadero a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Los fariseos envían algo así para prender a Jesús. Es el título del versículo 32 en adelante y dice así Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron algo así para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí a dónde se irá este que no le hallemos. Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo me buscaréis y no me hallaréis y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? Ahora el título es ríos de agua viva. Versículos 37. En el último día y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y al sol la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba. El que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva. Y está citando Zacarías 14 8. ¿Sí? Y esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyeran en él pues aún no había venido el espíritu santo porque Jesús no había sido aún glorificado. División entre la gente es el título del versículo 40 en adelante. Entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían verdaderamente este es el profeta. Otros decían este es el Cristo. Pero algunos decían de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la escritura que del dinaje de David y de la aldea de Belén de donde era David ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él y algunos de ellos querían prenderle pero ninguno le echó mano. Nunca ha hablado hombre así. Es el título del versículo 45 en adelante y dice así. Los algo así les vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos le dijeron ¿Por qué no le habéis traído? Los algo así les respondieron jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron ¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley maldita es. Les dijo Nicodemo el que vino a él de noche el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. El capítulo 8 es titulado en el versículo 1. La mujer adúltera. Y fíjense cómo nos muestra otro escenario el evangelio de Juan. Va a conversaciones, va a intenciones del corazón, va a discusiones que tenían entre ellos. Nos muestra cosas que no están en otros evangelios. La mujer adúltera es otro de los casos que solamente está en el evangelio de Juan. Versículo 1 dice así. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Más esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntar, se enderezó y les dijo. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Fíjense, cuando Jesús sanó al paralítico le dijo, no peques más, para que no te venga algo peor. Y aquí le dice, yo no te condeno, vete y no peques más. Tras el encuentro salvador de Jesús, no debemos pecar más. Ponelo en el comentario. Tras el encuentro salvador con Jesús, no debemos pecar más. Eso es tener una evidencia clara de que hemos tenido un encuentro con Jesús. Luego tenemos el deseo de no pecar más, para agradarle a él, para cambiar, para pasar de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Así que dejarlo en el comentario y seguimos. Jesús, la luz del mundo, es el título del versículo 12 en adelante, y dice así. Otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Esta palabra se habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Fíjense, constantemente le pedían ver al Padre. No solamente ellos, lo vamos a ver más adelante y lo vamos a mencionar allí, cuando también Tomás le dice, Señor, muéstranos, o Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Y dice, pero me viste a mí, y todavía no viste al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre, porque yo y el Padre somos uno. O sea, como Jesús hablaba de su Padre en unidad, completamente en unidad. Y dice el versículo 21, es titulado, y donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y dice así, otra vez le dijo Jesús, yo me voy, y me buscaréis. Pero en vuestro pecado moriréis, y a donde yo voy, nosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces les dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. La verdad os hará libres. Tremendo pasaje de este capítulo 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ponelo en el comentario. Conocer la verdad de Jesús nos hace libres. Conocer la verdad de Jesús nos hace libres. Déjalo en el comentario. Versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Ahora dice, sois de vuestro Padre el diablo, dice el título del versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado de la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Entonces Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y pare de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redargulle de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Tremendo, ¿no? Esta exhortación y decirle, ustedes son hijos de su Padre el diablo, hijos del diablo, a diferencia de los hijos de Dios. Tremendo. Sí, sí, sí. ¿Hay mucha gente así? Sí, totalmente. Totalmente. La preexistencia del Cristo será el último pasaje que vamos a leer en este video, desde el versículo 48 al 59, y dice así. Respondieron entonces los judíos y dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ponelo en el comentario. Si guardamos la palabra de Dios, nunca veremos la muerte. Y está hablando de la promesa de resurrección y también la muerte segunda, que es la condenación en el infierno. Sí, la muerte segunda no tendremos nosotros porque tendremos vida eterna a través del guardar su palabra. Y fíjense, no es solo creer en Jesús, es guardar su palabra. Ponelo en el comentario. No debemos solo creer en Jesús, debemos también guardar su palabra. Eso demuestra que nuestra fe y creencia en Jesús es genuina. De eso se trata. Entonces los judíos, versículo 52, le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas y tú dices, el que guarda mi palabra no sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Está hablando de la fe, ¿no? La fe. Lo vio y se gozó. Entonces le dijo a los judíos, aún no tienen 50... Entonces le dijeron a los judíos, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando en medio de ellos se fue. Tremendo. Decía cosas que la gente no entendía. Mal interpretaba. Y por supuesto, él mismo hablaba de su eternidad, de su preexistencia. A Abraham, a Moisés. Lo vamos a ver, ¿no? Porque es tremendo. Es tremendo todo lo que va a pasar. Pero hasta aquí la lectura de este video. Espero que te haya gustado y edificado, por favor, la lectura de este video. Si te edificó, ponelo en el comentario. Poneme rodo. Me edificó la lectura de este video. Tremendo el evangelio de Juan. Le doy gracias a ustedes, a nuestro gran Dios, por su providencia de salud. Y también a la editorial Holman, que apoya la serie Leemos la Biblia en un año, en la providencia de Dios. Teniendo aquí la Biblia del pescador, edición de letra grande. Y también estoy leyendo la Biblia de letra super gigante, tipografía 16. También le agradezco a CLC, Editorial CLC, Centros de Literatura Cristiana. Libros que irradian luz y cambian vidas. Que desde Colombia y múltiples países en el mundo que tienen librerías y distribuidoras cristianas. Apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También le agradezco a la editorial Portavoz. Teniendo aquí la Biblia devocional, los lenguajes del amor. Ideal para parejas, para matrimonios que quieren edificar su vida en el propósito de Dios. Leyendo la palabra de Dios juntos a todas las herramientas que tiene la Biblia devocional, los lenguajes del amor, de Editorial Portavoz. Y será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Cati. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejarnos un comentario. Hola, yo soy Juampi. Suscribite al canal y activá la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo. Y hasta el próximo video. ¡Chau, chau!